Realmente, a nombre de la Universidad Católica, agradecer a la República Popular China por este constante apoyo a la Embajada, propiamente también, que es la que ha participado en la donación, porque no solamente han venido los libros de la central del Instituto Confucio en China, sino que también la Embajada ha puesto a disposición una buena cantidad de ejemplares que van a enriquecer a partir de ahora nuestras actividades en el Instituto. Muchas gracias. Hemos completado esta colección de singular importancia para la investigación y el aprendizaje. Conciente nuestra universidad, le doy mi importancia, que significará para nuestro país una mayor inserción en la cual en el Pacífico, pues se hace necesario la formación de recursos humanos en el sector público, privado y académico, que conozcan la lema y el modo de pensar de culturas diferentes a la nuestra, y de esta manera lograr una mayor integración política, cultural, comercial y social con estas naciones. Es por ello que la Universidad Católica veo como muy conveniente contar con una institución dedicada exclusivamente a la difusión de los estudios chinos en el Perú, como es el Instituto Confucio en nuestra Casa de Estudios. Para mencionar un ejemplo, ustedes saben, nuestro país acaba de firmar un tratado de libre comercio, en este año que está en etapa de implementación, y que esperemos que entre en vigencia y próximo año. Eso es de singular importancia para lo que nos viene, y lo importante es que es China, para nuestro país. Pedimos tu bendición, Señor, sobre este centro, sobre todo las personas, en nombre del Padre, del Hijo y de los Espíritas. Hay un gran deseo de aprender idioma chino, entonces con esfuerzos del gobierno chino y la Universidad Católica de Perú, ya establecemos el Instituto Confucio en esa universidad para elevar el nivel, la capacidad de su enseñanza, de su educación. Nosotros no pensamos en muchas buenas formas. La biblioteca es de una de esas formas. Con esta biblioteca la gente puede venir aquí, leer, y con su forma avanzada, aprender idioma con mucho más rapidez. Y esto yo creo que ayuda mucho, no solamente al intercambio cultural, sino también a formar personas para que después se pueda tratar mejor o intercambiar mejor, como intermedio, mejor a las actividades bilaterales, tanto político, económico, como culturales. Gracias. 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 Gracias.